Vive en armonía, alma y espíritu, porque ahora ha venido un segmento que edifica tu ser único, trayendo conocimiento en el tema de la salud. Esto es Bienestar Único. Ahora queda con ustedes la conductora de este programa, Claudia Muñoz. Bienestar Único Todos nosotros necesitamos poner atención y poder traer de alguna manera una luz y una ayuda a toda esta situación. ¿Cuál es el tema? El suicidio. En mis averiguaciones con respecto al tema, pude encontrar estadísticas bastante impresionantes con respecto a los resultados de estos estudios, en los cuales nos mostraron que habían 800 mil personas el año pasado que sus muertes fueron causa suicidio. Y pienso que nosotros podemos ayudar y ayudarnos a nosotros mismos a evitar estas circunstancias, estos pensamientos, porque básicamente son pensamientos que vienen a nuestra mente y que nos traen desolación, tristeza y depresión, muchos de ellos. Por eso pienso que nosotros necesitamos entender y ver dónde están los focos. Básicamente son los jóvenes, jóvenes de la adolescencia, jóvenes de 30, 40 años también y gente adulta que está sufriendo por enfermedades crónicas que ellos están padeciendo y eso los lleva a tener este resultado, un suicidio. Quiero decirles que a los jóvenes básicamente es una condición familiar, social y también financiera la que provoca que ellos estén en una condición de traer estos pensamientos a ellos y de acabar con su vida, porque básicamente el suicidio es acabar con tu vida. Por eso es importante que tengamos en cuenta cuáles son las razones por las cuales nuestros jóvenes y nuestras personas adultas están llegando a estas decisiones tan fatídicas y a la misma vez tan tristes. Porque no solamente la persona está padeciendo, sino que luego que esta persona se va, los que quedan están sufriendo esa partida. Y creo que es algo que todos podemos ayudar. Nosotros como seres humanos tenemos cada uno de nosotros un propósito en esta vida. Y como escuchaba al joven de la semana pasada comentar que él fuera de cámara me lo dijo, hay un momento en el que nosotros tenemos que ver que hay algo en nuestras vidas que puede servir, que puede ayudar a otro. Y creo que esa es la parte más importante y que necesitamos enseñárselo a nuestros hijos, hacérselo ver a nuestros adultos, porque nosotros todos tenemos algo para dar en esta vida. Y comenzando desde ese pensamiento, desde ese punto de vista, usted podrá ver que usted no es una casualidad en esta tierra, usted no es una persona que vino a ocupar o a usar el aire, porque yo he escuchado esos comentarios, sino que es alguien muy importante. Y partiendo del hecho de que, como somos únicos y necesitamos vernos de esa manera, el ingrediente más importante y que debemos no olvidar es el amor. Un muchas veces piensa que está amando, pero consideremos bien las cosas. Si nosotros no nos amamos a nosotros mismos, ¿cómo vamos a poder pensar o creer que estamos amando al resto de las personas? Si usted no se considera como lo que es, de una perspectiva sana, por supuesto, porque no lo podemos llevar a los extremos, sino que de un balance en el cual usted puede darse cuenta de que es único y es alguien irreemplazable en el propósito para el cual usted vino a esta tierra. Porque reemplazables somos todos de alguna u otra manera, dependiendo de las circunstancias, pero no es el propósito. Porque cuando usted llegó a esta tierra, vino con un propósito porque el Creador lo hizo así. Y si ustedes van a lo que es el Source, o sea, la fuente de donde nosotros todos hemos sido creados, podremos tener un bienestar mental, el cual nos llevará a una verdad. Y esa verdad nos puede permitir crecer, poder fluir, poder ver las cosas de otro punto de vista. Y volviendo, como les digo, no dejando estos pensamientos, pero tomándolo como lo que es el suicidio. El problema es que muchos más varones, según las estadísticas, están muriendo de suicidios más que las mujeres. Las mujeres lo intentan más veces, pero los varones cuando lo hacen, lo hacen concretamente. Según las estadísticas también, muestra que las naciones que tienen más suicidios son Japón. Naciones también, nuevamente, y se están mostrando en Latinoamérica. Chile es una de las naciones que está teniendo un alto nivel de suicidio en los jóvenes. Y traigo nuevamente a colación a los jóvenes porque, lamentablemente, el media está ayudando con unos juegos que ustedes también como padres necesitan estar atentos y estar claros con lo que está sucediendo. Unos juegos que están trayendo a través de los que los muchachos están queriendo suicidarse porque el juego los lleva a esta condición. Pero nosotros tenemos que estar en cuenta de que el joven está buscándose a sí mismo. Una de las razones en las cuales, y es física también, científica se ha descubierto, el 95% de nuestro cerebro cuando somos pequeños de 5 a 7 años es cuando más se desarrolla. Pero queda un 5% el cual viene a caer en la adolescencia, donde los muchachos, ustedes pueden ver, creo que es la parte más difícil de todos nosotros, de cruzar, porque estamos dejando de ser niños para ser adultos. Y eso trae como condición que los jóvenes estén buscándose a sí mismos porque no quieren ser la copia de sus padres, sino también quieren ser ellos mismos, individuos donde ellos se descubran a sí mismos. Hay tantos cambios hormonales, físicos, de los cuales los jóvenes están viviendo y sufriendo de alguna manera, aunque no lo parece, pero hay muchos cambios en ese tiempo y nosotros como padres necesitamos estar pendientes de esos cambios, pendientes a que ellos reciban el support, el apoyo, la ayuda suficiente para que puedan hacer esta transición de la mejor manera. Creo que nuevamente el amor es parte de todo esto, porque si ustedes lo hacen pensando en que una vez ustedes y nosotros los adultos ya lo pasamos a las generaciones nuevas, van a vivir estas condiciones. Y es importante que nosotros tengamos en cuenta que este cambio nosotros también lo vivimos. Y si no tuvimos ayuda o no tuvimos el support suficiente, seamos ese apoyo para nuestros hijos. Yo sé que es importante trabajar, yo sé que es importante llevar comida a casa. Hay tantas cosas que nosotros tenemos que hacer, pero creo que lo fundamental es ayudar a los que amamos a crecer, a vivir esos cambios y qué mejor que de la mano del Creador muchas veces. Yo no les estoy hablando de una religión, nuevamente se los comento, sino de una relación. Y una relación con alguien que dice bien claro que es la verdad, que es el camino, y es la puerta a muchas bendiciones. Yo les hablo de mi corazón porque yo viví eso. Yo tuve en mi mente y en mi ser pensar en quitarme la vida. Y habían voces en mi cabeza que me hablaban y se burlaban de mi condición, de mi situación que yo estaba en ese momento. Y lo único que yo quería era acabar conmigo. No quería vivir lo que estaba sucediendo. No quería padecer lo que estaba, lo que en mis circunstancias estaban viviendo. Y que eran, para muchos, yo creo que es muy difícil los divorcios. Y creo que es una etapa o una situación que acontece lamentablemente muy seguido en nuestra sociedad. Pero pude ver que todo tiene solución. La vida tiene más para dar y hay muchas cosas que hacer. Y una voz dentro de mí me hizo recordar que tenía dos hijas preciosas a las cuales necesitaba enseñar y hacerlas crecer. Creo que todas esas cosas que nosotros vivimos, en algún momento le puede servir a otro, como lo que me está pasando en este momento, de poder venir a ustedes y abrirles mi corazón y dejarles saber que yo también tuve pensamientos de dejar de existir, de salir de este mundo para no tener que sobrellevar o pasar la situación en la que yo estaba. Pero créanme que ha sido algo maravilloso poderme dar cuenta de que mi propósito en mi vida de poder ser una comunicadora o ser una mujer que puede estar haciendo mucho bien a otras personas y creciendo a la misma vez y aprendiéndome en el tiempo que tengo de amarme a mí misma ha sido de verdad una tremenda lección de vida. Pero no solamente eso, es vivir la vida abundante, la cual también el Creador nos dice en su palabra. Y el Creador nos dice también que si nosotros queremos pensar y pensar bien, tenemos que pensar en todo lo bueno, todo lo puro, todo lo santo, todo lo de buen nombre. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, dice él, en esto pensar. Yo les digo, cada palabra tiene un significado. Que yo los invito a que ustedes mismos lo hablen y busquen. Porque yo les digo, yo no les puedo enseñar el detalle porque es algo que es único para cada uno. Y cada uno de nosotros necesita recibir esa revelación, esa parte que es la relación con el Creador. Cada palabra tiene un significado y tiene una fuente. Y la palabra de Dios es vida. Por eso él quiere darle vida a todos aquellos que se acercan a él. Creo que el bienestar de cada persona está en poder tener el equilibrio del cuerpo, el alma y el espíritu. Y la fuente que nos lleva a tener un bienestar en todas las áreas sigue siendo el Creador. Los invito a que cada uno de ustedes puedan estar revisando ese libro que por mucho se ha dicho de que ha sido muchas veces traducido, muchas veces cambiado. Pero créanme que esa palabra trae vida a cada uno de nosotros. Porque usted se encontrará que le va a dar esa vida y esa vida en abundancia de la que le comento. Dios está interesado en que usted cumpla un propósito divino, cumpla un propósito que lo hará feliz. Porque usted cuando se encuentra con lo que realmente le gusta hacer o con lo que se siente pleno o con lo que logra descubrirse a usted mismo, se dará cuenta de que esta vida es maravillosa, que solamente hay circunstancias y las circunstancias pasan. El tiempo pasa, pero usted en ese tiempo y en esta vida que tenemos, usted puede hacer mucho bien a los demás, hacerse un bien a sí mismo, que es viviendo y aprovechando y dando todo aquello que está dentro de usted y que lo puede llevar a tener una verdadera vida. Yo les pido que tomen en cuenta esta situación del suicidio en su familia, que lo conversen incluso como un tema familiar, para que puedan llevarlo al nivel que solamente es. Es un pensamiento que puede llevarlo a una decisión que le puede hacer daño a toda la familia y eso los jóvenes lo necesitan ver y sobre todo poderles decir a ellos y también a los adultos que son importantes, que nos van a hacer falta, que su presencia es maravillosa dentro de la familia, dentro de esta sociedad. Cada uno de ustedes son personas maravillosas, las cuales tienen mucho para dar y son únicas. Por favor, no lo olviden. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Les agradezco mucho nuevamente el que sintonicen a Bienestar Único a través de OVM Radio y les agradezco que consideren estas palabras que les doy porque salen de mi corazón para todos ustedes. Que tengan una excelente, una excelente vida. Esta es Claudia Muñoz desde Bienestar Único aquí en OVM Radio. Los espero la próxima semana. Gracias. Acabas de sintonizar el segmento Bienestar Único, conducido por Claudia Muñoz. Te invitamos a sintonizarnos el próximo martes desde las 9 de la noche, solo aquí, por OVM Radio. Y recuerda que estamos en todas las plataformas de las redes sociales. Búscanos como OVM Radio o accesa a www.ovmradio.com. OVM Radio, tu emisora informativa en línea para una vida cristiana mejor.